¿Querés participar de este espectacular sorteo? Hacé clic en el link que figura en la descripción del video y podés ser el ganador de uno de estos increíbles kayaks. Los dos participan todas las piezas que saquemos, los dos, en este video. Sí, porque es una pesca más difícil y por ahí... No van a ser gran cantidad de pescado, pero... ¿Cómo se viste atajando? Ya se está atajando el flaco. Por ejemplo, participan todas las piezas que saquemos, los dos. Si hay alguna que no participa, lo vamos a aclarar en el momento. Por ejemplo, se nos escapa ahí, lo aclaramos. Este no va, pero si no, todas participan. Si no lo aclaramos, pieza que ven, pieza que participa. Cuenten, no lo escriban acá abajo. No lo escriban acá. Y solo la sacabas por nosotros. Si ven que llamamos un señor que discuta pescoy y nos llama la atención, no va a participar. Generalmente lo aclaramos también, pero no importa. Solamente lo que saquemos nosotros. Ahora sí. Ya viene el muchacho. Bueno, muchachos, así que tenganlo en cuenta. Hácelo de ver, eh. Puse a pelapapa. ¿Por qué? ¿Qué vamos a comer al último? Pollo al roquefort sin crema. Pollo al roquefort sin crema, no cualquiera. Porque la crema... Se la robó el ganso. Se la robó el ganso. Se robó el ganso a la crema, así que bueno, vamos a hacer... O el ganso se olvidó la crema. El ganso se olvidó la crema. Tenía que comprar dos cosas. Dos cosas tenía que comprar. Crema y el roquefort. De la crema y el roquefort, vos del vino blanco. Yo me olvidé del vino blanco. No, no, bueno. Bueno, yo me lo olvidé. Bueno, vos lo trajiste. ¿Lo comerás el bichote? No le des porque no lo sacamos más de encima. Vos, jodete. Mirá que no lo va a comer, tiene más hambre. ¿Para qué prendí el fuego yo? ¿Qué vas a poner ahí? Papa. ¿Y ya no habría que ponerla el agua? Ya lo voy a poner. Van chistitas fritas, mirá cómo nos vamos. Gato Duma, no existís. Si tuviese crema, sería re complejo. Si tuviese crema, sería común y corriente. ¿Trajiste pan? Obvio. Obvio. Si tuviésemos crema, va a ser cualquier salame. Voy a hacer, cambio de menú, pollito al vino blanco. Es un pollo a la crema sin crema, me gusta más. Sí, sí. Básicamente. Traje tres pechuras. Yo no sé cómo te la voy a ingeniar. No, pero solo dos necesito. Y pero otra que la va a dejar cruda, que se la damos al gancho. No, la acela de alguna forma. Yo mientras te corto las papas, vale. Sí, entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, mandela a cortarla, a hacer cosas y cosas. Entra. Pechuga espectacular. Cortaba por la chica que no tenía ni idea de cómo sepa sacar una pechuga, pero lo hice. Ahí está, espectacular. ¿Tapa? No. Ahí la improvisamos. Vamos con el rotativo. El rotativo del aire. El rotativo del aire. Todo equipo livianito. Tiene que ser grande porque todo equipo pesado. Mira. Se atragantó. Se atragantó, pero salió con anchovas. Sí. Eh. Eh. Muy chiquitito, no da las medidas. No sé, no sé. Sí, yo calculo que daba. Son 25. Son 25 centímetros las medidas. Tiene que dar. Sí, no es mucho. ¿Parece? Eh. Sí, es mucho. Es mucho. Es mucho. Es normal. Es normal. Y lo hacemos valer. Bueno, ese otro que vale. Otro que vale. Sí, sí, sí. Porque vale. Se devolvió, pero vale. Bueno, yo tengo una bollita ahí nomás. Y ahora puse todo con lombriz. Ya se está tomando confianza. Está tirando. Eh, lindo tiro. Che, vos vas a tener que ver cómo va la comida. Ya estoy con hambre. Y el chapa, vos, qué linda la crema. Cómo me gusta el pollo con crema. Bueno, te va a gustar más así. Cómo me gusta el pollo con crema. Vos acordate. Tengo un hambre. ¿El hambre que tengo? Yo tengo tanto hambre que lo primero que voy a sacrificar es el choricito que me regaló Martín. Y vamos a probar. A ver qué onda. ¿Cómo va eso? 10 puntos. ¿Esto está prendido? Porque mirá que acá el riesgo es que se apague el huevo. Ah, está espectacular. No puede estar cocido eso. Ah, no, lo voy a ir troceando un poco más. Yo iba a cortar el cilantro. Ahora lo damos vuelta. Lo damos vuelta. Bueno, yo busco. Qué mierda. ¿Qué va a hacer? Ah, lo va a ir trozando. Sí, sacame el juguito del pollo porque eso con agua no. Está delicado el pollo. La crema siempre me cae medio pesada. Entonces me había traído. ¿Cómo te cuido? ¿Cómo te cuido? Y mi amigo para cuidarme que hace no trae la crema a propósito. Nada, nada, nada. Me llama mi mujer recién y me dice. ¿Dejaste una? ¡Yo sé! ¿Te olvidaste la? ¡Yo sé! ¡No me digas! Che, la farola esa que está ahí, adelante del gol. Sí. Banano, ¿eh? Es para... Porque es muy grande, es muy grande la farola y es muy chiquito la altura que está. La farola para pequeña gente. Me cocinó bastante ya en este poco tiempo. La ollita de escasear también. Sí, nada, eso calienta. Como loco, una vez que calienta no la paras más. Sí. Dos tubitos eso. Y al ganso, para tiernizarlo le tenés que ir dando panceta primero y después lo agarrás así en el cogote. Yo te dije, no lo sacamos más de encima el ganso. No, no. El tip es que esos tubitos, estos tubitos se congelan. Cuando lo estás dando murra. Sí, no, ¿qué crees? Que lo toque con la cámara. Está congelado. Cuando le está dando muy fuerte, entonces hay que tener... Lo ideal es... ¡Ay, no van a comer acá nada! Se van a comer acá nada. Degoyalo. Degoyalo. La sociedad protectora de animales no puede decir nada porque no está por comer acá nada. No está desubicada, no puede tener que bicharraco acá molestando. Bueno, acá tenemos el salamincito que nos dio Martín de regalo. Martín Mastoy. Fenómeno. Un genio. No molestalo a vecino. De hecho, pues. Hecho por él. Voy a probar. Vamos, Martín viejo. Proba eso. Muy bueno. Uy, casi la chupan. Ahora sí. Por qué día, si no se congelan, cheque. De gracia. Hay que tener hoy cambiándolo. Vamos, vamos. ¡No! No podés tener estos bicharracos jodiendo acá. ¿Vais acordar a vos? Ojita celeste. Una ahí colorada. ¿Con gripe aviar? Ay, si me hace que te enoja. La verdad, yo tengo problemas graves con los... Se te llega a enojar el gancho y te enfrenta, me voy a reír mucho. A ver cómo va esto. Tiene menos ganas de hervir esto. Acá que harán las papas. Tira lejos, tira lejos. Lo malo que se vinieron todos. Es en bandada, vieron. A cardumás te los gancho. La verdad, le tiramos al medio. ¿Dónde está la 1270? Se me cayó el pan. ¿Cómo que te lo comes? No, no, no se puede dejar caer nada. Que hay viento, está levantando viento. Cada vez más. Compliquetti. Compliquetti. No, no, ganso. Allá está la papa. Acá no. Más lejos, tirale. Más lejos porque si no, no van a oler locos. Allá tenemos la pancetita ahí adentro. Papita haciéndose. No, 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 no. No, calabrese no. En cajita. Vino en cajita. Somos los populares. Vino en cajita atrás. Está bien, está envasado en origen. Mucho borracho vivía ahí en origen, ¿no? Lindo pueblito. Porque es en muchos vinos. Sí, sí, ahí envasan la mayoría, así que. Uy, qué rico el olor largo. Menos mal, hace que se evapore bien el alcohol que estaban haciendo control a la salida. No, no, ya sé. Si está evaporado no pasa nada, pero... Si no, quedo como un... ¿Eh? ¿Cómo? Si me agarran... Si me agarran... Ahí yo, a ver, sin haber tomado nada, quedo con el control de alcoholemia, quedo como un... Ganso. Eché el roquefort. El roquefort va ahí. Sin la crema va a quedar... Va ahí. ¿Cómo? Va ahí. ¿Cómo el recabla vaca? No, que me importa, puedo querer el recabla vaca. Va ahí. Ya el trajito roquefort. ¿Qué pasa que queda, güey? Escuchame. ¿Cuánta gente improvisa? Nosotros somos los de improvisar. No tenemos crema. Lo hacemos sin crema. Yo te di una alternativa recién. Nah, quería ir a buscar crema. No, la otra alternativa no me gustó. Dejá el ganchito. ¿Qué podría, Gancho? Pues está continuamente tratando de comernos algo. Ahí se está comiendo una cintiladora. Ah, bueno. Y no es nuestra cintiladora. Nosotros no tiramos cintiladora. Che, la pinta y el olor es bueno. Hirvió esto porque se nos había congelado. Ah, está hirviendo las papas. Lo que va a quedar malo son las papas. Sí, sin la crema. Sin la crema las papas van a quedar malas. Pero eso ya lo sabemos. Pero el resto le tengo fe. Le tengo una fe. Eso también se te va a pagar. Lo que pasa es que... No, no, está en full este. Anda, Gancho. Anda a comer papas, dale. Rajá de acá. Ya se comió todas las papas. Qué fenómeno. ¿Querés tapa? Para ir. No, eso va a quedar pero espectacular. Espectacular. ¿Quién quiere crema? ¿Para qué queremos crema? Mirá, ya hizo una... Menos mal que... Una especie de... Menos mal que te lo olvidaste. Eso va adentro ahí también. Echalo un poco más de vino y echalo. Ahora. Echalo, echalo. ¿Qué va a hacer un pedo con esto si no va a evaporar? ¿Qué pedo si va a evaporar? Esa olla tiene una temperatura... Bye, es collera, tandil. Y esta, bye, la iris que se la robé. No, pero ya ni se acuerda, la iris. Espero que no voy al video. Ya ni se acuerda que se la robé. Ah, mirá, se enojan con los chimangos también. Son muy peleadores. Qué bicho de mierda. Ahí está, mandale, 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 mandale fruta, mandale fruta. Ahora tapala y va. Echa otro chorro de vino. Ya te hizo mal y todavía no lo tomaste. ¿Caldito de verdura? Sí. Ah, porque estamos cuidándonos. ¿Quién es para cuidarse el caldito? Sí, el caldito. Sí, no, aquí sí, tiene un caldito de verdura. Lo bueno no le echaste pimienta, no le echaste ají molido. Cuidando a mi cola. El caldito ya tenía el sabor que le quería dar. ¿Sal? Un poquitito. Pero tiene caldito, no le puedo poner mucho. Tiene panceta. Le echaste panceta. No le echaste sal, pero le echaste panceta. No, pero es ahumada, no es salada. Ah, ah. Eso está alargando un olor de rico. Y yo tengo una... Come más chorizo. Sí, ahí hay chorizo cortado. No, pero hay que comerse todo eso. Pará que es mucho, eh. Yo estoy admirando lo que calienta la olla esa. Uy, hay que calienta. Mirá que hay viento y todo. La olla al aire está hirviendo porque está tapada, pero... No, espectacular. Más que eso, muy bien, muy bien. A ver, haga crema, haga crema. Esto va a estar de bien. Qué crema, ni crema. Con crema cocina cualquiera. Este lo manda así un azahue y se olvida la carne. Dios mío. Pero te tengo fe igual, eh. Uf, me voy a caer. Sí, sí, el olor es bueno, por lo menos. Las cañas allá, ¿qué pasa? La tormenta acá, ¿qué pasa? Viene. La tormenta viene. Mirá, se está recontando un poco hacia el mar. O sea, nos va a dar una hora más. Yo esto te lo daba. ¿No te decía que no había crema? No, me lo... Yo estaba... Vos pensabas que tenía crema. Sí, que tenía crema. Es más, después te digo, me cayó mal la crema. Hipocondría que el tipo me cayó de mal la crema. Mirá, me hace mal la cebolla. Pero las veces que le he cocinado con cebolla y sin decirle nada, y yo dice, qué rico que estaba. Al otro día yo he hecho pedazos, pero... No, no, no. Pero, ¿qué te voy a decir? No, el día sin nada. ¿Qué te voy a decir? Pero después la hipocondría es otro. ¿Qué te voy a decir? Si me hizo mal, me hizo mal y ya está, no digo nada. Pero... La cebolla... No, si está muy bien finita cortada y muy bien cocinada, es otra cosa. Lo que pasa es que mucha gente le pega una pasadita así nomás y... Mirá, se fue una jodola al señor. A ver. Ya estamos. El plato mío me veo precario. Desde cuando yo iba al jardín. ¿Y la mío? Bueno, vos no trajiste. Ah, solo otra cosa te olvidaste. No, no, dije... Pensé que vos iba a traer. Yo también. Es más, lo lavé y todo, pero me lo olvidé en el escurridor. Porque como vos lo he encargado de los vasos y eso. Sí, sí, vaso traje. En la heladerita. No, pero la heladerita no la traje. ¿Para qué crees la heladerita? Si se está congelando todo. Ah. Inundame un poquito el plato. Un poquito más, un poquito más. Y te echo las papas arriba. Ah. Le echo las papas arriba. Ah, me hace mal para que agarre la pan. ¿Qué es un trauma con la pan? Todos tenemos medio un trauma con la pan. Un plato grande agarrate. Yo me voy a servir mucho. Yo no. Yo me voy a servir poquito y voy comiendo de a poco. Para que no se enfríe. Porque adentro de esa olla no se va a enfriar. Yo lo que quiera agarrar... Pescar un... Es más difícil que los puedes agarrar ese. Pescar un... Hay que buscar con qué sacar las papas de ahí. Bueno, no. Chale. Mira, mira, mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Ay, no, 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 no quiero llenar papas. Echale jugo. Tú ya estás sin jugo. No, yo no me quiero... No te crees. ¿Te estás cuidando ahora? Caradura. No me quiero... Lo bueno que está eso... Yo no sé cómo hubiera quedado con la crema. Pero así... Quedó espectacular. Chodita. Está, pues hay que cortarlo esto. Ahora le doy. Está buenísimo. Buenísimo. Muy rico. Qué manera de ahorrar en crema. ¿Te das cuenta que la crema era del pedo? Era del pedo. Menos mal que te la olvidaste. ¿Para qué pasó? Saliendo de acá... Sí, porque te quedaba bajita la rodilla, vos. ¿Terraplena o qué? No damos más, bueno. Qué manera de... De lo que había, no quedó para una persona. Qué manera está bueno. Uy, por eso traje una pechuga más. Porque por ahí te encontrás con un amigo o algo. Queda feo. Juguito. ¿Eh? Por ahí viene el jugo. Juguito por ahí. Qué sabor, quedás cerca acá. Qué sé yo, cualquiera. Que venga, te encontrás con un amigo. No le decís. Así, comés. No sé si es una pechuguita. Qué rico quedó el... Me encongé este. Buenísimo. Buenísimo. No extrañé la falta de crema. No hizo falta. No hizo falta. Me ganó un manchuzo entre el vaso. Bueno, muchachos, ya saben. Si les tiene que faltar algo, que les falte la crema. No el roquefort. No el roquefort y ni el vino. Ni el vino. Si no hubiera tenido el vino, ahí sí no sé de qué nos disfrazábamos. Muy sabroso. Muy bueno. Bueno, ahora vamos a pescar. Yo corté un... Corté... Un chicote del 70, cortate. En el tiro. Y yo... Hay que cortar un chicote del 70. Parió. Opa. Opa. Te dije que una línea encontrada siempre... Mirá. Y eso que estaba pescando con menos posibilidades. Sí, sí, pero mirá. Y del ojo. Que no cualquiera. No cualquiera. Porque estaba muy atento y lo caí justito. Ah, mentira. Estaba comiendo. ¿Por qué se enganchó del ojo? Viste cómo son. Vienen a ver qué pasa y... Cuenta. Hasta ahora llevamos los que llevamos. Hasta ahora. Esa. Bueno, ahora voy a encarnar vuelta. Pero voy a probar la otra caña. Date que yo dejé toda la mitad. Tené. No sé que viene, pero es grande, dijo Marcelo. Sí, pero es grande. Lo voy trayendo con cuidadito porque... No será mi... ¿Y cabecea? Sí. Y puede ser una carpa. Puede. No, no te dejé estar, eh. No, si es carpa le arranco la boca. Le raja la boca. Se quedó, ¿no? No. Ahí se quedó. ¿Se quedó la línea o se quedó...? No tengo idea. ¿Qué te pensás? ¿Que tengo un escáner abajo del agua? No, pero si es pescado grande lo va a sacar. Como venía pesado, lo va a sacar. Lo va a aflojar, lo va a sacar. Lo va a sacar. La vamos a ver. Mirá, esto regalo a un suscriptor. ¿Qué quiere decir que esto... ¿Qué quiere decir todos estos cosos negros? Dice exceso de azúcar, exceso en grasa total. Exceso en grasa saturada, ingreso en... ¡Qué pavada! ¡Qué pavada! ¿Qué va a tener exceso esto? Voy a cortar, ya que tengo cuchillo a mano. Ya que tengo cuchillo a mano, no puedo cortar. Los excesos los hacemos nosotros con... Claro, el exceso eso no tiene nada. Nosotros somos los excesos. Y más... Mirá, esto son un vicio. ¡Oh! ¡Más rico! Dejalo a mano. ¡Qué rico! Pero lo que pasa es que el pollo no tenía la crema, era muy sano. Había que meterle un... Livianito que necesitaba para terminar de comer. Yo tengo que comer algo dulce. Siempre... Dijo mi hermana, sabia. No importa lo que coma, siempre hay lugar para el postre. Va a otro estómago. Esa es su teoría. Ella tiene un estómago aparte para el postre. Y debo decir cierto, porque yo siempre, por lleno que esté... Aunque sea una mandarinita, una fruta... Algo, hay postre. Un alfagor. Algo me como. Uno o dos. Y que eran chiquitos. Se puede que me doy tranquilamente. A ver, gordito. No viene el liviano. No viene el liviano, bueno, mejor. No viene el liviano. Tampoco viene como hoy. Hoy lo que se me arrancó el abrazo lágrano. Un bagrencio, una carpa. No, una carpa, nada bagren. No sé. Porque aparte encabeciaba fuerte. Ah, en carbón. Sí, una carpa grande. Y acá hay... Nada. Un liñón. ¿Eh? Un liñón. ¿Vos viste la línea donde se saltó? No. Ahí. Venía otra línea y se saltó. No, sería mi línea, ¿no? No, no. Bueno, no sé. Y agarré... No, cuenta con... No sé si no tiene. No, cuenta con captura la hoja. No, la hoja no. Che, esta no sé si no tiene. Hay ramas abajo, por eso hay enganche. No, el tiro este lo sacamos. Vamos. ¡Fila p***! ¡Ju! ¡Ju! No sé si alcanza, ¿eh? Allá viene, 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 viene. Chiquito también. ¡Qué pescado chico que hay, eh! No hay caso con el pescado grande. Bueno. Otro que suma. Vamos a desengancharlo. Pescado chiquetón. Chiquetón, tontón. Bueno. Ahí se va otro. O sea, por el otro, por el otro, por el otro. Este no tiene ganas de arrancar, a ver. No tiene ganas, muchacho. Está herido ya. Cuando se lastiman así, no hay forma. Probamos, pero si no arranca enseguida, es el pedo. Hicimos un cambio de locación. Estábamos allá, no venimos acá. O allá había mucho enganche. A ver qué... Ah, bien, ahí. Pero te estás trayendo otra... Estoy trayendo a mí mismo. A vos mismo. Ay, que es inútil para traerse uno mismo. Y lo que acabo hace yo. No. No, no se desenganchó. Bien. Me desenganché. Bien, 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 bien. ¿Con qué encarnaste ese? ¿Con un hombre? Un hombre. Captura. Se puede devolver, ¿eh? Se puede devolver, pero... Sí, ¿qué va a hacer? Ah, no, el ornamentante estaba... Se machuconeó un poco. Bueno, tira de vuelta. El primero que sacamos era Fuentes Carreño. Sí. No, ¿qué estará pasando? Cambiamos el lugar, porque allá... Bueno, acá nos cativa un poco más el viento. ¿Qué pasa? ¿Estaba un solcito tomado? Sí, allá estaba más lindo, pero... Estamos bien, estamos bien. No estábamos pescando mucho allá. Y acá empeoró. Y acá empeoró poco. Nada, nada, acá sácate uno. Yo saqué dos. Dos anzuelos saqué. Porque me enganché yo solo. Y acá tenemos que pusimos la camioneta para hacer reparo, porque... El viento viene así de acá. Entonces nos sentamos acá y se pone un poquitito mejor. ¿Qué? No está frío, eso es bueno. Estoy pasando una linda tarde. No está frío, no está frío. ¿Qué mucco? ¿Te gustaría pescar un poco más? Y sí. Un piquecito un poquito más. No, 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 mientras no te cagues de frío ya hay mucho ganado. No, 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 no. Gracias por ver el video.